Con otros conocimientos también. Pero tú se tenías que pagar el derecho de piso. Imagínate estar en la LT16, donde te escuchaba todo el mundo, donde no existía la radio digital por internet. Era todo poner el dial y algunas personas que no tenían la señal para escuchar subían sobre la casa con un palo de escoba, la tacuara, y le ponían un alambre para hacer de antena. Así que imagínate, callate vos si sos del tiempo de cuando no existía internet. No me va a gustar que me digan eso. Esto es ahora nosotras, la estamos pasando recontra bien. Y yo cada vez que recibo a una o a un sáenzpeñense, la paso bárbara. Es como estar en familia. ¿Cómo estás Silvio? ¿Cómo estás Vero? No, 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 pone garra. ¿Cómo estás Vero? Ahí está. Amiga de la vida. Ahí está. Se sacó el almohadón del... Compañera. Ahora sí. ¿Vos podés creer que hoy por hoy hay gente que se siente muy ofendida cuando le dicen compañero o compañera? ¿Por qué? No sé. Yo veo más gente que intenta negar que es compañera. ¿Por qué? Intenta ocultarse y porque hoy... Es fuerte lo que estamos diciendo. ...la onda de mi ley. Empiezan que quieren pintar la cara de liberales. Ay no, qué desacatado. Oí el video el otro día. ¿Viste cómo trataba de arengar a la gente cantando Yo soy el rey? Sí. El rey de los locos. El rey de chiflado. No, se te viene un hombre así con los pelos... ¿Para quién sos? Un invento, un planetoide. Dejate hijo. Una cosa es vender ese personaje y otra cosa es gobernar. La gobernabilidad no pasa por tener los pelos parados o los pelos lacios rubios. Tal cual. O usar corbatas desacatadas para que vean que vos estás en la onda. O donar el sueldo. No, es una estupidez eso de donar el sueldo. Es una apología al... No sé, a la mentira porque... A ver, ¿de qué vivís entonces? No, y además... Aparte tenés derecho a un sueldo si trabajas. No podés negarte a recibirlo, a percibirlo. El problema no son los sueldos, el problema es que tenemos dirigentes que no se preocupan por la gente. Ese es el verdadero problema. Bueno, pero el dirigente está muy lejos de ser eso que parece. Hoy. Sí. Pero lo hablo en cuestión, o sea, en términos generales, sin dirigirme a ningún grupo en específico. Ahora, me pregunto, ¿la sociedad se quiere parecer a mi ley? No creo. Porque mi ley intenta hacer eso y a la gente le gusta. No sé si le gusta o están tan desprovistos de representatividad del otro lado. Exacto. Pese a que no me gusta hablar de estos temas, lo tengo que hacer. Porque estoy muy a contramano de los grupos que desinforman. Exactamente. Me gusta informar. De hecho, no me vas a ver acá leer Diario Norte, ni Data Chaco, ni ningún diario armado. Porque ya tiene una estructura informativa para influenciar sobre ciertos grupos. Y yo estoy acá generando la noticia. Sí, yo, a mí me resulta ahí un fenómeno muy raro el que está sucediendo, justamente sobre todo hablando de mi ley. Sí. Porque gusta, gusta esa imagen transgresora. Yo creo que la sociedad busca transgresores. Vos decís. Pero yo creo que tienen que buscar transgresores más responsables. Y más constructivos. Y más constructivos. Que no se les pase la mano en esta vuelta de rosca de cambiar de rumbo. Exactamente. Porque cambian a veces para mal. De hecho, Macri, vos viste, todavía tenemos las consecuencias. Y el liberalismo fue un sistema del siglo XIX, que no sé si sea un sistema para la sociedad que tenemos hoy. Para la actual, para las demandas actuales. Exactamente. No se adapta en su totalidad. Es muy difícil. ¿No puede ser una respuesta regeneradora adoptar un modelo viejo? No. Que ya caduco. No, porque va a ser un modelo que no va a contener a todos. Claro. Que va a contramano de lo que hoy se necesita realmente. En el siglo XIX, por ejemplo, vos tenías, bueno, nosotros que trabajamos con nuestra fundación el programa Fines, vos tenías la educación primaria que era obligatoria solamente y ciertos sectores podían participar y eso también fue parte del sistema liberal. Exacto. Ha avanzado mucho la sociedad para pensar un liberalismo y creer que puede contener en este sistema donde el mundo se ha globalizado totalmente, digamos. Entonces es muy difícil, es muy difícil pensar lo que esta persona propone y sobre todo creo que desconociendo la necesidad de la intervención del Estado en ciertas políticas económicas del mercado, no puede manejarse solo. Vos sabés que a mí me gusta hablar con gente que piensa. No me gusta hablar con gente, por Dios, no soy de tildar a nadie de hueca ni de hueco, no me gusta eso. No me parece, no me parece agradable, ¿no? Es agradable ser inteligente, pero más inteligente ser agradable, ¿no? Me gusta hablar con la gente que piensa y con la gente que, por qué no decirlo, trangrede ciertas normas establecidas, pero con un fin. A mí me gustaría debatir con mi ley. ¿En serio? Sí. Me encanta. Me hubiese encantado poder debatir porque... Bastante trangredorcito me saliste vos también, ¿eh? Sí. No, 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 pero... Ya debatí con Coqui la campaña. Yo te vi en campaña... Pará, yo te voy a decir algo. No le voy a chupar las medias. Yo no le voy a chupar las medias a Capitanich. Debo ser una de las pocas, si no la única de las compañeras que no le va a chupar las medias al gobernador. Yo creo que a él no le gusta eso tampoco. Me resulta bastante asqueroso chupar las medias a alguien. Pero le tengo un profundo respeto. Yo también. Ahora, yo te digo, hay que tener los pantalones bien sujetos y el cinto bien prendido para pararse delante de Capitanich. No es ningún traído de los pelos. No, pero a veces la realidad es más simple de lo que nosotros pensamos para decirla. Sí, sí, sí. El problema es que no hay gente que se anime a decirla. Sí. Y cuando, sobre todo, yo te digo, tengo un profundo respeto por Coqui. Creo que es el máximo dirigente del peronismo y nuestro gobernador hoy. Y creo que es una figura súper importante. Y me encantaría que pueda el Chaco tener la posibilidad de conformar una fórmula presidencial y que él esté. Sí. Pero a veces cuando te rodeas de gente que mira la realidad de la oficina. Yo me pregunto. ¿Será este el momento? Es necesario gente que ande caminando y que diga algunas cosas que por ahí dice la sociedad, que son más comunes. No son cosas tan elaboradas, sino que faltan insumos en el hospital. Muy simple. Demasiado simple. En escuelas están mal. Sí. En estructura, edilicia, y en el personal, en el grupo humano que trabaja. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Soluciones ya, inmediatas. ¿Por qué las hay? ¿Qué? ¿Por qué las hay? Discutir políticas, que creo que lo que nosotros hicimos durante la campaña, lo cual no me arrepiento porque me dio la posibilidad de conversar con él y de transmitirle esto. Eso es importante. Te escuchó, ¿no? Sí, sí, me escuchó, pero yo hubiese esperado igual. O sea, lograste que te escuche. Sí, sí, sí. Ah, eso es importante. No, no, de hecho, él escuchó muy atentamente y es difícil. Creo que el otro día vi un video en el Vaticano donde él dice, a veces los políticos tenemos esas cosas que nos cuesta que nos digan, nos digan las cosas. No sé si se acuerdan que lo dijo. Ah, entonces. No sé si lo viste al video. Sí, por supuesto que lo veo. Hablando con los jóvenes. Claro, ¿cómo lo voy a ver? Es más, me gustó mucho porque está bueno que escuches a los jóvenes. Personas. Claro. Pero, creo que después del 12 de septiembre. Debe estar ardiendo la oreja el señor gobernador. No, no, pero yo creo que el 12 de septiembre ha logrado, y lo dijo en varios discursos, ¿no? Sí. Y lo reivindicó, y yo se lo agradezco profundamente que en algunos discursos, sin nombrarnos, nos citó. Bien. Ah, te sentiste como muy tenido en cuenta en su discurso. En sus discursos, sí. Eso me impacta. Porque fueron inclusive algunas palabras que he dicho. Que tengan la capacidad. ¿Y esta foto me querés contar? Estoy viendo una foto en el Partido Justicialista de Charata, donde está... No, eso es el bloque... Ah, no. El bloque de la Cámara. El bloque de la Cámara. Porque lo vi azul, igual al partido, pero no, tenés razón. Nuestro bloque. Es, claro, el bloque de ustedes. Está Tlandon Cherú con Hugo Sager. Está mi amigo Nico Slimel. Una gran persona. Excelente. Vos sabés que es el diputado al que le marcás y te contesta. Ah, mirá. Te contesta y te dice. Lo que te dice no es no, y lo que te dice sí es sí. Sí, sí. Es un ejemplo el tipo. Tengo una reunión pendiente. Tampoco le estoy chupando las medidas, no me gusta. O sea, pero después lo tenés Rodrigo Campo, ese sí que no te contesta nunca al teléfono. Dejate de joder. ¿Sí? No. La verdad que a mí... No le caigo bien parece al gordito yo. Ah. Un gordito argentino. A mí me contesta. Charlamos. Hemos charlado en varias oportunidades. En algunas cosas coincidimos y en otras no, por supuesto. Lo que pasa es que yo no soy una mina tan llevadera. Tengo un carácter fuerte. Y... Y con los de carácter fuerte choco. Yo... Y más si no me conoces. Me haces la cruz al toque. Omar, fíjate, mi operador, no me bancaba. Antes de que comenzara el programa le decía a Tilio, no, esa chica no, tiene un carácter fuerte. Y después me lo dijo, vos sabés, un día en el paseo. Yo decía, yo no te bancaba vos por el carácter que tenés. Parecía una forra. Así, derecho viejo. Y yo dije, vos sabés que me caes re bien, Omar. A partir de ahora me caes mejor. Pues sos sincero. Y vos sabés que nos fuimos tratando y somos grandes, compañero. Un respeto. Yo no sé si haría el programa que hago si no estuviera Omar López en la conducción de la técnica. Me voy a poner de periodista. Hugo Sager, porque no hablamos de Hugo. Hugo Sager, no, bien, 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 bien. Me acuerdo cuando le dije yo, mirá, hay que hacer un digesto en el año 2013. Ah, mirá. Me gustaría que usted desde su banca promueva. ¿Era? No, yo sé si era candidato o ya estaba diputado, no me acuerdo. No llevo tanto el hilo de las fechas. ¿No estaba como algo nacional? Me parece que sí. No, no sé, pero me tiene que interesar mucho una persona para que yo le lleve en cuenta la fecha. Entonces, me permito algunas cosas. Me gusta permitirme algunas cosas. Yo le dije a Hugo, tenés que promover. Lo encontré en el banco El Chaco, lo paré, tipo sencillo. Tenés que armar un digesto, le digo. ¿Cómo? Sí te voy a armar un digesto con todas las leyes que las mujeres, que nos protegen a las mujeres. Al poco tiempo salió Pia Cabana con la idea. Pero bueno, no importa, al fin la hicieron, la hicieron. Siempre lo importante es que algo se concreta. Si yo te contara, Silvio, la cantidad de ideas sueltas que tiré, y hoy son todos ministros. Sí, bueno. Y yo sigo acá feliz, siendo la conductora de este programa. Y mirá si hoy me tirás una idea y soy ministro dentro de un par de meses. Y saludame después. No, voy a venir al programa. Saludame y aténdeme el teléfono. Pero sabes que voy a... Me falta que te tire una idea y después no me conozcas. Yo voy a venir a hablar y me voy a enfrentar a tus preguntas ácidas también. No, pero yo no soy ácida, ni ácida, ni nada de lo que ustedes piensen. Me gusta preguntar como corresponde, porque eso te da la oportunidad a que vos digas tú verdad. Porque si vos no decís tú verdad a la gente, ¿cómo te va a conocer? Ah, no. Sos un ente que apareció por el implante de un dedo. ¿Qué sé yo? Alguien hizo así, sac. ¿Te acordás de la última persona que se te ofendió? Como el señor de los anillos y apareciste. ¿La última persona que se te ofendió con alguna pregunta o no? ¿A mí? ¿Como periodista? Sí, como periodista. No. ¿Nadie se me ofendió? ¿No? O no lo demostró, no sé. Pero, a ver, Lili Spoljarich dijo que venía hoy, no vino. Silencio. Capitanich está invitado, no sabe, no contesta. Ah, apa. Analia Rach no sabe de quién es el teléfono cuando yo le escribo. Después cuando me encuentro me dice, pero agendame, yo te contesto. Y es más, me dijo, dame el teléfono, yo se lo di y ella me agendó. O sea, toqueteo, capaz que pensó que iba a encontrar alguna porno, algún video prohibido. Me agarró el teléfono y me miró todo el teléfono. Se lo di a la vicegobernadora, lo miró a mi teléfono, yo no tengo nada escondido. Bueno, me dijo que me iba a atender, no me atiende. Ah, mirá. Gustavo Martínez, me besa, me abraza, no sé. Necesito una escalera para saludarme, pobrecito, le faltan unos centímetros. No, pero con amor, con todo el amor del mundo. Pero no me atiende, no me da una nota tampoco. Ah, mirá. No, porque yo no soy una periodista que me podés dar una hoja y me decís, pregúntame esto. Y no te salgas de esto. Bien. ¿Me explico? Eso es lo que pasa. Bien. Por eso me traes a mí. Como conejito de India. Claro. Estoy ensayando. Claro. ¿Qué voy a hacer con los políticos en las próximas elecciones? Mirá, mirá, me trae, me sienta y estoy, ahora estoy con miedo después de esto. No, yo te voy a decir algo. Qué quijotada que te mandaste en la campaña. ¿Qué conclusiones tenés vos o qué conclusiones te dejó las últimas elecciones? ¿Dónde fuiste candidato? Es que si tenés un buen mensaje y militás, visitás a los compañeros y conversás, no necesitas tanta plata y estructura para hacer una campaña. Los compañeros si te dicen sí, te acompañan y si el mensaje les llega, el mensaje obviamente que estaba a la vista porque lo decía toda la sociedad de la situación, de lo que pensaba, donde ciudad o pueblo que ibas. Entonces el mensaje lo construyó la misma sociedad y yo lo único que fui fue un vocero, un puente de ese mensaje. Bueno, entonces no fue una quijotada, todos me dicen lo mismo, pero creo que me acompañó mucho la gente, me recibió en cada uno de los pueblos. Sí, pero tuviste vientos en contra. Sí, y la resistencia propia de las estructuras, de las estructuras institucionales y políticas más fuertes locales que muchas veces piensan que uno tiene que entrar a pedir permiso para hacer política. Yo nunca me caractericé por pedir permiso a nadie. Si lo haces con respeto, si estás dentro de tus convicciones y si es bueno, no pidas permiso. No, no, no. Aparte creo que yo siempre lo que hice, mirá, te voy a contar sin dar nombres. No hace falta. Hace poco tuve una reunión con una dirigente de Chaco, que ahora está a nivel nacional. Sí, ya sé quién es. Y obviamente que me senté con ella y le dije que yo a mí me gusta... Es rubia, ¿no? Me gusta la militancia, me gusta la política y que yo quiero trabajar. Ella me reiteró que hay mucha gente que viene a hablar con ella porque le interesa la conversación que habíamos tenido nosotros. Bien. Y yo le dije que no le vine a pedir permiso, sino que vine solamente como respeto, como dirigente. Corresponde. Corresponde que tenga una conversación. Un diálogo. Un diálogo. Un acuerdo. Así lo hice con todo y así hice mi campaña. O sea, vengo a escucharte, vengo para que me escuches. Pero no significa que porque me senté a hablar con vos ya tenés el control remoto de mi trabajo político en terreno. Exactamente. El trabajo político lo hago yo. Tengo la satisfacción de que en los lugares donde me siento, con la gente que converso y charlamos, puedo ir construyendo un proyecto político. Ese proyecto político lo quiero poner a disposición de la gente. Que creo que así se construye, generando los lazos con la sociedad. Si el proyecto político no tiene un cable con la sociedad, no es un proyecto político que no existe. Totalmente. Que es lo que a nosotros nos viene pasando, obviamente, por el desgaste de tantos años de gobierno que hemos tenido. Bueno, ya que se reunieron todos los partidos, los partidos chicos, con el presidente del PJ, ¿vosos parte del Frente de Todos? Obviamente, yo soy una agrupación que participó dentro del Frente de Todos, pero si vos me preguntas específicamente que si fuimos convocados a la reunión que se hizo en el Partido Justicialista con los partidos, no, nosotros todavía no, todavía no hemos sido convocados. De igual manera, nosotros, yo particularmente, tengo la satisfacción de tener un equipo de trabajo, que es equipo de trabajo, que es equipo de trabajo el que estamos generando también un partido propio. Sí. Tenemos ya todo armado prácticamente. Sí. Y vamos a estar esperando, obviamente, que en algún momento, me imagino que nos sentaremos a conversar, porque yo me considero parte del Frente de Todos, del punto de vista doctrinal. Exacto. Bueno, ¿qué lugar ocupó la mujer en tu lista? ¿Cuál es tu recepción de las mujeres que pueden participar en política y las que están trabajando con vos? Entonces, mira, para resumirte, nosotros, específicamente, nuestra campaña se basó en la reivindicación de lo que escuchábamos que los trabajadores en general estaban diciendo, digamos, de la situación económica, de lo que estaban planteando los docentes, lo que estaban planteando los trabajadores estatales, y obviamente que la mujer trabajadora ocupó un rol importante en ese aspecto, porque intentamos representar con mujeres que vienen de la docencia, con mujeres que vienen de ámbitos privados, una voz de ellos, una voz de ellas, mejor dicho, una voz de ellas, desde la discusión política y mostrando no tanto la discusión en sí de género, que hay que darla, digamos, creo que es importante, sino desde la mirada de una trabajadora. Eso es lo que intentamos llevar. Pero nuestra lista era llevar una voz al proyecto político de la situación en la que se encontraban los trabajadores y las trabajadoras, y eso intentamos armar. ¿Fuiste la única lista que no tuvo una Quiroz? Sí, estuve mirando. En ese mismo instante, en esa misma instancia fue candidata a Lili Quiroz, por judiciales creo, Mariela, Natalia... Me faltó Vero Quiroz. No, no, hay muchas Quirozes, pero una sola Verónica. No, no, no. Lo rematé, rematé y respondí todo. Mirá, y te voy a ser sincero que he recibido muchas críticas por esa situación, por no convocar una Quiroz con V. ¡Epa, mirá vos! Sí, muchos compañeros por diferentes lugares. Lo que pasa es que cuando, y yo creo que después me comuniqué con vos... No, pero iba a ser una lista muy peligrosa, vos y yo juntos, no. Íbamos a armar cada desastre. ¿Me comuniqué con vos? ¿Te imaginás que yo iba, si yo llegaba a ser candidata, le iba a hacer un acto bien enfrente, no estaba coqui, ¿eh? Ah, bien. Él con una quirolla o con otra, así se la iba a hacer, en serio. Si yo llegaba a ser candidata, a mí no me iba a importar un comino si estaban, por ejemplo, en Club Acción. Yo iba a estar enfrente, en la EP22, ¿me entendés? De esas peñas, por ejemplo. Él te cortaba esta calle, yo te cortaba la otra. Pero, o sea, perdón, vos dijiste que somos todos libres y que nos podemos presentar. Perdón, querés, salimos de caravana juntos. Pero bueno. No, no, quiero también dejar aclarado que nos comunicamos. Ahora me va a mandar al frente que no quise ser candidata con él. Igual que a Tilio, me pasó de factura el otro día. Y me disculpé primero por no haber tenido en cuenta esta cuestión, porque los compañeros me han criticado bastante. Y después, ella me dijo que no. Que no era mi momento, que yo no consideraba. No era su momento en ese sentido, así que... Que estaba en otras cosas. Y bueno. ¿Qué te dije? Que estaba comprando aparatología en Paraguay, algo así. Te dije... Sí, sí, sí. Cualquiera me mandé, en serio. Después, a los pocos días, vine y abrazaba con la otra Quiroz. Pero... Que no me quería mucho, pero yo igual le doy un abrazo. Igual me saqué fotos. Igual revoleé la bandera. O sea, yo soy así. Pero, ¿quién dijo en el 2023? Yo estoy acá como periodista. A mí me gusta estar acá. Es muy importante ser la voz de la gente. Sí, sí, es importante. Cada día veo que las mujeres me necesitan más en este lugar. Bueno. Me siento conforme. Me siento una herramienta útil. Pero creo que sería importante también... Yo creo que hay un gran vacío de nuevos dirigentes dentro del peronismo. Bueno, hay que ver quién me convoca. Hay que ver qué decido. Porque la verdad que siempre me pregunto a raíz de la experiencia y de todo lo vivido... Pero las últimas elecciones no te mostraron, por ejemplo, que cuando vos mirabas las listas y encontrabas las mismas caras saliendo de nuestro frente solamente, sino en todos los otros frentes. ¿Quién estaba? ¿Me estás queriendo hacer la nota vos a mí? No, 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 no. ¿Te olvidaste que te la estoy haciendo yo? No, no, no. Ah, o me estás preguntando. No, no, no. Está todo bien. No, no, está todo bien, pero por la duda la ubicamos, ¿viste? Él es el entrevistado. Claro. Claro, estoy reflexionando. Ah, listo, no dije nada, doctor del balso. Estoy reflexionando en modo de pregunta. Sí. Pará, no te haga el canchero conmigo, porque yo escribí el libro de cómo zafar de los cancheros. Tenés que tomar clase conmigo, así que yo doy esa cátedra. No, pero cuando vos veías estaba Esdero, Cipollini, Aida Ayala, Nikich, Basilev, Basilev el hijo. Basilev, el nieto. El nieto, el tatarañeto. Sí, no, no voy a decir nada. Pero, pero, pero no había. Bueno, el frente de todos. A mí me decepcionaron bastante las listas. Sí, igual el frente de todos, así todo. A veces vos votás por lealtad nomás y por qué sé yo, pero a mí me faltó esa cosita, ¿viste? De que me ponga la piel de gallina, decir sí, me llenes de convicciones y voy a votar porque voy a matar un gorila, ¿me explico? Cuando voy a las urnas voy a matar, ejemplo, ¿no? No sos peronista, ¿qué es lo que decís en la jerga? Exacto. Estoy tan emotivo, hay que matar un gorila. Sí. Bueno, algo así. No sé, no me sale tan bien a mí. No soy tan efusiva. Pero bueno. Sí, me faltó, me faltó power, me faltó power en las listas. Sí. Te pregunto, ¿tus listas fueron todas compañeras o hubo alguna que estuvo militando en otro partido? No, tuvimos compañeros y compañeras. Me gusta porque te lo puedo preguntar así, a quemar ropa. Sí, sí, hubo personas que han militado en otros espacios pero que vienen acompañando al peronismo hace bastante. Pero que eso está buenísimo. Pero que son militantes dirigentes, vamos a decirle, más de base. Exacto. Que dirigentes, superestructura, digamos, en ese sentido. Sí, sí. La idea justamente era fortalecer para fortalecer el trabajo que ellos venían haciendo en los territorios. Bueno, yo puedo poner un nombre porque es amiga mía, hoy trabaja conmigo que es Isabel Gutiérrez. Sí, excelente, es excelente esa señora, trabaja muy bien. Bueno, ella en su momento fue militante en charata del radicalismo, siempre peronista pero sin espacios, digamos. Después se sumó con la gringa al peronismo. Con Chomiak. Con Chomiak, exactamente. Y hoy, por ejemplo, me acompaña con su organización la 22 de agosto en diferentes lugares de la provincia. Estás trabajando duro y parejo en charata, ¿verdad? Estoy trabajando, sí, fuertemente anclado en la ciudad de charata por tres cosas, digamos. Primero porque soy de ahí. ¿Te gustaría ser intendente de charata? ¿A qué político no le gustaría hacer algo? Sería la pregunta. Entonces. Yo tengo una excelente relación con la actual intendente. Sí. Es más, la quiero muchísimo. ¿Con Alejandra Campos? Sí, vos es que Alejandra en uno de estos días va a estar por acá. Ah, mirá. Cuando fue concejal, yo me acuerdo que le dije, me parece que estás cerca de la intendencia. Sí. Y ella decía, nada, vos sabés que nada. Y nosotros la acercamos bastante. Sí, yo me acuerdo. Sí, nosotros la acercamos mucho a la intendencia. Pero yo creo que Alejandra es una compañera también nueva. ¿Cómo es tu relación con ella hoy? Mi relación con ella es una relación buena. Estamos articulando algunas cosas, pero cada uno tenemos obviamente nuestra propuesta política, digamos, dentro de la interna del peronismo. Yo creo que a los compañeros hay que recibirlos a todos y ella cree que a los compañeros hay que clasificarlos. Entonces nosotros, o sea, en lo personal no tengo ningún problema, pero en lo político tenemos algunas diferencias, sí. No, pero quizás con la insistencia quizás pueda de pronto entender cómo funciona esto, ¿no? Porque el estar en un lugar conduciendo y ser nueva, en este caso ella es una intendente nueva, quizás todavía le cuesta entender algunas cosas, ¿no? Sí, el tema es que cuando vos tenés en la sociedad de Charata que varios te están diciendo con Blanca Nieves no, con Pinocho no, con... Y vos vendrías a ser Superman, por ejemplo. Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Me muero. Y vos, en vez de tratar de lograr reformar eso, echas otros compañeros y te quedás con eso, digamos, que es lo que desgastó a la anterior intendenta, vas a tener el mismo resultado. Bueno, es un síntoma claro de lo que se tiene que hacer, ¿no? Exactamente. Cada uno sabe qué carril tomar. Es que por eso yo, obviamente, que no tengo, como te dije, no tengo ningún problema en lo personal, pero construyo, estoy construyendo mi equipo, estoy construyendo mi propio proyecto político. ¿Te tomaste en serio lo del bastón de mariscal? Lo agarré. Hasta que no me lo arrebaten, no lo voy a soltar. Y no va a ser fácil. Si no se lo permití, no te lo van a arrebatar. No, no me lo van a arrebatar. Eso no lo suelto. Siempre lo digo. Puedo dejar que lo agarren y lo compartan, pero no se lo voy a dar. Bueno. Me gustó esa parte. Viste que hay muchas cosas que se pueden decir de manera humorística, ¿no? Sí. Y no precisamente con el seño fruncido y de mala manera. No, no, no hace falta. A mí me divierte mucho esto. No sé, yo creo que me voy a divertir mucho en esta campaña. Acá, digo, como periodista, ¿no? Sí, sí, sí. Me voy a divertir mucho. Yo creo que esta campaña va a ser... Tengo pensado traerlo al zorredero. Ah, bien. Dijo que quiere ser gobernador. Quiere ser gobernador. Y bueno. Que se ponga a trabajar. Que me enfrente. Que venga y que se banque una nota con Verónica Quiroz. Sí, yo igual creo que el radicalismo, si vos me permitís una incidencia... Sí, por favor. El radicalismo tiene un gran problema. ¿Cuál? Digamos que creo que yo se quedó sin Nasta. El 12 de septiembre el gran impulso de Leandro Zdero, pero no mostró ni presentó una propuesta para Chaco. Le pasó lo mismo que a Reutemann. Se quedó a Nasta en la Panamericana. Por eso Chaco volvió a decidir, descontento y todo, por poquito, acompañar a Coqui, me parece. Sí. Porque el radicalismo no logró presentarle una propuesta de un proyecto político serio, digamos. Y obviamente que un tipo que está hace varios años como diputado, tampoco muchos conocen de cuál es su trabajo en todo el territorio del Chaco. Entonces, usted y yo sabemos que el Chaco no termina en la avenida Resistencia. No. Ni en la banca de un diputado. La verdad que me parece un poco raro, ¿no? Cuando escucho dirigentes de trayectoria en un sector y en un cargo que no tomen la decisión de caminar el Chaco. Y que sean tan ligeros de pronto para esbozar una expresión de deseo con esto de quiero ser gobernador. Exactamente. Porque para ser gobernador, escuchame, necesitas mucho más que el dedo de alguien. Necesitas mucho más que el ejercicio de la política constante. Necesitas mucho más que lo que vos dijiste, que son las propuestas. Sí. Que de pronto las personas se sientan identificadas. Y entrar en el corazón de la gente. Ah, no. Eso ya es otro tema. Bueno, el 12 de septiembre el radicalismo logró tener lo que obtuvo, digamos, por un descontento con Coqui, digamos, por la gestión que está teniendo más allá. Y no tanto porque la gente le dio la espalda a Coqui como líder chaqueño. ¿Por qué lo decís? Y porque no se estaban viendo soluciones. Había situaciones que... y la gente se expresó en ese sentido. Claro, después lo aceptó, ¿no? Después lo acepta, pero lo sigue aceptando, lo aceptó él, y la gente lo sigue aceptando en muchos lugares, más allá del descontento de que es uno de los únicos dirigentes. Yo creo que el radicalismo tuvo ese dirigente que fue en su momento, que fue gobernador y que también entró en el corazón de la gente como un líder en el Chaco, así como lo es Coqui hoy. Entonces, eso no es esdero. Así, esa es mi sensación. Lo dijiste de una. Eso no es esdero, eso no es Cipollini, eso no es Polini, no lo es. No es gente que ha entrado en el corazón de la gente. Coqui está en el corazón de la gente, más allá del disgusto que tengan con el proyecto político. Así como en su momento, Rosa entró en el corazón de la sociedad chaquénica. ¿Sabes, Peña? Me tocaste el corazón cuando dijiste Cipollini. Pero no porque lo quiera demasiado Cipollini, o sea, no tengo nada ni a favor ni en contra. Hace muchísimos años que el peronismo no tiene una intendencia allí en Sazpeña. ¿Qué errores vos visualizás desde tu postura como dirigente que quizás vos cambiarías y otros quizás no los están viendo? Porque a partir de lo que falta nacieron propuestas como las tuyas, ¿no? Sí, y de hecho nosotros en el Consejo Local hemos armado una lista única, más allá de algunas cuestiones que yo no estoy de acuerdo, cómo se ha armado, pero donde se ha, el Consejo Local, que es a mí un paso importante, se ha reformulado con gente que no quiere, y déjame que, no quiere vivir con el negocio de la derrota del peronismo y realmente quiere recuperar el peronismo. No quiere vivir con el negocio de la derrota, claro, porque si llega a ganar la intendencia, este proyecto político, unos cuantos van a tener que salir de casa de gobierno y volver a Sazpeña. ¿Eso me querés decir? ¿Ese es el negocio de la derrota? Es el negocio de la derrota. Ajá, me parece que es otro. Le puedo dedicar un programa entero al negocio de la derrota, porque lo conozco muy adentro. Bueno, yo también, pero si vos querés, conversamos más profundamente sobre el tema. Y otro día podríamos hacer una mesa de dirigentes de Sazpeña, ¿por qué no? Habría que escucharlos. Me gusta, me gusta, me gusta, porque hay muchos compañeros y compañeras jóvenes que quieren, realmente de corazón, quieren recuperar y no tienen ningún compromiso con Cipollini y no así otros dirigentes que han homogenizado la política durante mucho tiempo. Claro, una cosa es la institucionalidad, ¿no? Que debe ser respetada. Como hoy yo hablaba temprano con el intendente Ariel Lobey de Quitilipi, me dice que están trabajando articuladamente, Nación, provincia, municipio, que me parece perfecto. Exacto. Que las cuadras de asfalto, que las viviendas, que el punto digital, bla, bim, bum, bla. Estamos hablando de la política. Pero ahora, ¿los negocios para que un proyecto político no logre de pronto la victoria en determinado lugar, localidad, entiendas, sin tendencia? Yo nunca entendí, por ejemplo, a mí me tocó la última campaña, laburar la campaña Dani Capitanich, en los barrios en Zaspeña, creo que todos los que fuimos compañeros y compañeras estuvimos, obviamente, dando una mano. Sí. Encontrar por cuadra tres unidades básicas de Cipollini, una nuestra, cuando... Sí, es una locura. Es muy raro, porque... Era vicegobernador. Era el vicegobernador. Y que el vice no gane la intendencia, a mí me lleva a tener un análisis muy profundo. Sí, yo creo que, hablando en criollo, lo jodieron algunos dirigentes locales. Bueno, vamos a quedarnos con eso. Creo, ¿eh? Desde mi punto de vista. Después, si querés, conversamos y traemos algunos dirigentes acá que ellos... Claro, y mejor escucharlos a ellos. Claro, que hablen acá. No porque nuestra opinión no sirva, sino porque es bueno ejercer el pluralismo, de escuchar todas las voces, de ver qué dice el otro, de de pronto no coincidir. Pero eso enriquece aún más, ¿no? Por eso, reitero, es una opinión mía y creo que siempre hay que escuchar a la gente, obviamente, que está en el territorio trabajando. Sí. Nosotros, yo lo puedo hacer desde mi perspectiva, de lo que me transmiten algunos compañeros, compañeras, pero bueno, nos deja de ser una opinión que no está en el... Yo te puedo opinar de cómo veo el sudoeste, cómo veo Charata, cómo veo los lugares donde yo estoy haciendo un trabajo del territorio y encuentro a los compañeros muchas veces muy abandonados. Nuestra base principal, que son los humildes. Bueno, qué importante todo lo que decís. Ahí hay un... Escribiéndome, ahí está escribiéndome un dirigente que tenía que venir hoy y me contestó tarde, pero bueno, no importa. Ya se termina el programa. Gracias, Silvio. Bueno, gracias. La verdad que un placer recibirte. Dale, gracias a vos. Luego te paso el video porque un día me dijiste, yo me corrijo, me escucho, me miro, me encanta eso. No, no, sí lo hago, lo hago. Lo hago cuando tengo tiempo porque es difícil uno volver a escucharse y volver a ver. Esto está saliendo en vivo, 90.3 Radio Resistencia, una de las radios más importantes de la provincia del Chaco y en Resistencia una de las primeras radio. 34 años y ahora poniéndole imagen a la voz porque salimos en Radio y Televisión o Radio Televisada, como vos quieras. ¿Sí? Así que muchas gracias. ¿Algún mensaje más te quedó por emitir? No, básicamente agradecerte nuevamente a vos y a tu equipo y bueno. Te vamos a conseguir otra Kiros para tu lista, para tu próxima lista. Nosotros, obviamente que Vero, sabés que tenés abiertas las puertas en nuestras listas, vos sos una mujer que... Estoy fabricando varias líderes, estoy promoviendo, pero ¿sabés qué me gusta decir? Estoy fabricando, así con orgullo. Bien, es que necesitamos líderes nuevos en el peronismo. Me gusta tener discípulas, no soy egoísta. Y lo dijo el Papa Francisco, tenemos que ser un poco transgresores nosotros los jóvenes. Voy a ser transgresora en este momento. La diputada no tiene nada que ver conmigo. Ah, bien. No tengo ningún pariente yo en la política. Mariela Quirós no es mi pariente. Ah, no, está bien. No, Guadalupe Quirós, la cantante, tampoco es mi pariente. Cacho Quirós no es mi tío. Cacho. O sea, no, no, yo soy Verónica Quirós con Z. Con Z. Ellos son con S. Y de Zaspeña. Sí, yo soy de Zaspeña. Yo nací en Zaspeña, me malcrié en Zaspeña. ¿Quién dijo que no pueda ser candidata alguna vez en Zaspeña? ¿A qué? A intendente. ¿El Club de Leones ahora elige autoridades? Yo estoy dentro del Club de Leones. Ah, mirá. Soy una leona, de hecho. Ah, bien. Sí, sí, sí. Pertenezco a varias logias, pertenezco. Y sí, ¿qué le vamos a decir? Son grupos enlatados y estructurados. Que hay que saber que no es mala palabra decirlo. No, no. Yo creo que mientras uno tenga valentía y diga lo que el pueblo... Quiere escuchar y sabe de uno. Y sabe. Creo que uno puede ser candidato y representar al pueblo. Fíjate cómo si no aparecen estos personajes así y culpa de que nosotros... Traído de los pelos. Estamos diciendo, no estamos diciendo lo que quiere escuchar el pueblo, aparece esta gente. Y después encima nos quejamos. ¿Te das cuenta? En vez de poner el pecho a las balas y salir con los tapones de punta. Exacto. Y que salga lo que salga. Exacto. Silvio, me encantó que estés acá. Nada, gracias. Bueno, gente hermosa. Me encantó acompañarlos. ¿Vieron? Esta es la manera que tenemos de informar, de acompañar y de estar con ustedes. Todo lo que no se pudo hoy. Bueno, recién se comunicó la doctora Escobar, dermatóloga del Hospital Perrando, de la provincia del Chaco, para hablar de la viruela del mono. Es muy importante que el viernes la tengamos, ya sea telefónicamente o aquí en el piso, porque tenemos que comenzar a informar y aprender los reflectores con respecto a este tema, para que no se alarmen, para que sepan cómo cuidarse. Ya hay casos en Argentina. Y hoy es el Día Mundial del Melanoma. Hoy. Por eso la doctora Escobar no puede estar acá, en el piso, con nosotros, porque sí tiene ganas de hablar de la viruela del mono. Nueve minutos ya de las once de la mañana. Yo vencí a un melanoma. Hace dos años, gracias a Dios, estoy sana. ¿Sabés qué es un melanoma? Es el cáncer de piel. Ese es el melanoma. A raíz del sol y de que yo no usaba protector, y que mi piel es muy finita, muy blanca, parezco una mustia. Pero bueno, es así, ¿no? Uno nace como nace y se tiene que cuidar. De pronto los morenos y las morenas tienen un beneficio que no tenemos nosotras. Tienen más melanocitos, tienen más melanina, tienen más resistencia al sol. Pero bueno, nosotras las blancas, bien, a jodernos, a cuidarnos, ¿sí? Factor de riesgo. Piel y ojos claros. Yo no tengo ojos claros, pero tengo la piel muy clara. Parezco blanca nieve. Exposición solar, principalmente, de forma intermitente. Esto ocurre con las personas que no se cuidan. Chicas que quieren estar bronceadas, doradas, para lucir una piel hermosa, saludable. ¿Sabes qué es lo más saludable que puedes hacerte? Ponete un protector de factor solar alto. Si es posible 99 y un bansame o un solenil, que son importantes poder conocer este tipo de protección solar, ¿no? Y otra cosa, el uso constante de protección, tomar mucha agua, no exponerse. Los múltiples lunares, no dejar que te los toquen. Si tenés la espalda llena de lunares y te van a hacer un masaje, decirle a la masajista que no te toque los lunares. Porque el tocar de manera reiterativa, puedes tener un eritema, que es una erupción en la piel, es una reacción, es una herida. ¿Sí? Yo estoy acá para comunicar. Y por qué no, también para enseñar. ¿Cómo debo pensar en melanoma? Bueno, ¿cuándo debo pensar en melanoma? Te lo digo rapidito y me despido. Manchas negras, marrón o raramente rosada. Cambios de colores en la piel, ¿sí? Por sobre todas las cosas, crecimiento de la piel, engrosamiento, lunarcitos, color piel que aparecen por cualquier parte. En mi caso, me apareció en la cara, ¿sí? Yo me fui para extracción de un lunar y me dice la dermatóloga, ah, no, no, eso es un tumorcito. Yo me fui, me hice la extracción, el examen patológico y salió un carcinoma. Así que a cuidarse, chicas. Las que somos muy blancas, tenemos que cuidarnos del sol. Las quiero mucho. Mujeres Activas presentó ahora a nosotras. Gracias, Omar López en la técnica. Mi nombre es Verónica Quirós. Nos vemos el viernes. Gracias.